Lo decimos en nuestros valores, defendemos la libertad de prensa, de expresión y la democracia, siempre. Siempre con la libertad, es algo que además tengo que agradecerle muchísimo a todas las autoridades del canal. La verdad, siempre me dejaron decir lo que yo quise, siempre. Con mi mirada, que saben que es muy particular, con absoluta libertad, absoluta libertad. Y me dan una libertad a mí, en lo personal, para trabajar, para hacer, para decidir. Se pudo con mucha frescura y con mucha libertad debatir una gran cantidad de temas. Porque nos supieron respetar, aun cuando muchas veces, a lo largo de estos años, tuvimos opiniones diferentes sobre distintos temas. Pero siempre hicimos lo que quisimos. Y la verdad que eso vale un montón en la Argentina. Grupo América. Somos todos.